Ay Fancy G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duermes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte Chau.